Nunca más besaron los vidrios. No digo que tengan que hacerlo, pero así. Ruta roja, ruta verde y tercera ruta. Ruta... Amarilla. La ruta del dedo... Corazón. Medio, amarillo. El del equilibrio, el de las emociones, no de esas cosas que están pensando, sonrisitas. El dedo del equilibrio, ruta amarilla. Emociones. Son juegos y actividades para el manejo adecuado de emociones. Hemos visto antes, muy bonito, donde os he explicado el manejo de las emociones, como la vergüenza. Pero la emoción y las emociones no son malas. Son el motor de la motivación, siempre y cuando la sepamos manejar. Las motivaciones son la salsa de nuestra vida, pero también son aquellas que nos pueden hacer hundir. Y nos puede ocurrir como a Don Coco, que está por aquí. Don Coco. Es un afro esmeraldeño que nos va a contar su historia. Don Coco, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Nos vas a contar tu historia? Sí, pero me da un poco de vergüenza con tanto personal. No importa también a mí hacer aquí un poco el tonto, pero no importa. Bueno, ¿les contamos tu historia? Bueno, poco a poco. Pues poco a poco. Te pongo en el micrófono. Ok, ahí estamos mejor los dos y se nos oye perfectamente a los dos. ¿Me escuchan? ¿Se me escucha? Sí. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? Sí. Qué mentira, Chochón. Bueno, yo estaba en lo alto de mi palmera. Mi palmera es una palmera que está allá, lejos, en Esmeraldas. Y un día yo vi una gotita, una gotita de agua. Y me miraba todos los días. Y era feo, con pelos, como este que tengo a lobo, este, este. Así feo, con pelos. Y me daba mucha vergüenza, porque era así de un color medio rejo, padecía que tenía lija en la cara. Qué vergüenza me daba. Y yo veía abajo a las negritas bellas, abajo veía a los niños, a las niñas, a los papás, las flores que eran de colores. Y yo así, oscuro, sucio, feo. Y qué vergüenza. Entonces, yo me refugiaba, allí, en mi palmera. Ella con sus hojas me tapaba, ella en verde, y me daban esperanza. Pero un día, un día, vino un viento de sol. Yo me agarría la palmera. El viento venía, las cosas se movían. Y yo qué terror tenía, terror, terror, terror que tenía. Hasta que, pof, un golpe de viento, me hizo rotar, 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 hasta el suelo. Algo se me partió. Era como si el corazón se me había roto. Y sentí en mi interior un miedo, angustia. Qué va a ser de mí. Me van a patear peor que balón. Porque soy feo. Pero yo, no. Se acercaron unos niños. Me cogieron en lo alto. Me deslumbraron con el sol. Y todos reían, todos cantaban. Porque decían que en mi interior tenía un líquido fresco y sabroso. En mi interior era blanco, impuro. Y aprendí que lo importante no es lo que está afuera, sino lo que viene de dentro. Y colorín, colorato, no es un cuento ni se ha acabado. Educar las emociones, la autoestima, desde dentro para afuera. La educación para la paz nace de dentro para afuera. Tercer dedo es el dedo. Anular. El de los anillos. Yo tengo muchos. El anular. ¿Para qué sirve? Para anunciar el compromiso. Es la ruta azul. La del compromiso, la de la cooperación, la de la colaboración. Yo no estoy en un cuento que suelo contar, que seguro que se lo saben. A ver, ¿quién se sabe el cuento de las herramientas, de la carpintería? Ustedes de los DC sí que se lo saben. A ver, ¿quién se lo sabe? ¿Quién? ¿Qué hace la mano? Que me ayude. Vamos a hacer un cuento colaborativo. A ver. ¿Qué me ayuda? ¿Apuren, no ponen? Que ya me han marcado que me quedan 10 minutos. ¿Quién me ayuda? A ver. ¿Quién me ayuda? Que tengo aquí las herramientas. Aquí las traigo. A ver, ¿quién hace de martillo? A ver, necesito un martillo. Apuren. ¿No quieren que sus estudiantes trabajen en clase? Y sean proactivos. ¿Y ustedes? Ahí tenemos un buen ejemplo. Ya tenemos al señor martillo. A ver, usted. Venga, venga. Necesito voluntarios. Cerrucho. Cerrucho. Más, más. Cerrucho. Tenazas. A ver. Tenazas. Otro. Muy bien. Por la equidad y la igualdad. Ah, muy bien. Ya viene una señorita. Tenazas. Muy bien. Desarmador. Para apretar las tuercas. Me sobra todavía un tornillo. A ver. Un tornillo. ¿A quién le falta un tornillo? Pues venga a ver él. Y la madera. Muy bien. Bueno, ¿saben cómo es el cuento, verdad? A ver, cuéntenos. Que querían construir una casa y todos se necesitaban. Bueno, había una asamblea en la carpintería, exactamente, para construir una casa. Y estaban buscando quién iba a ser el capataz, el jefe, ¿verdad? El jefe para construir la casa. Y, claro, todos querían mandar. Cosa muy normal. A ver, la madera. A ver, la madera. ¿Y a quién le faltaba el tornillo? Pero no lo diga así, que lo van a decir, claro. Y aquí viene la compañera. Bueno, entonces, estaban todas las herramientas y van a ver quién era el capataz. Y primero habló, a ver, aquí el señor del martillo, que es el que pum, pum, da golpes. ¿Qué decía el martillo? Pum, pum, pum. Daba ruido. Quería poner orden y golpeaba a los demás. ¿Y qué dijeron los demás? ¿Alguien que golpea a los demás? ¿Puede ser el jefe? Lo votaron. Después habló, ¿quién habló? El serrucho. El serrucho quería ser el jefe, pero ¿qué es el serrucho? Y se erruchea el piso a todos y les hace quedar mal. Con lo cual dijeron, ¿eh? Tampoco. A ver, ¿quién más? Las tenazas. A ver, ¿qué hacían? Ah, pinchar ahí, ahí juega. Pinchar y pinchar. Hostigar. Y dijeron, sí, hombre, nos va a estar hostigando toda. Con lo cual, tampoco podía ser el jefe. Vamos al tornillo. ¿Qué hace el tornillo? Dar ruido, chirría y encima no hace más que dar vueltas y vueltas y vueltas sin llegar a nada. Con lo cual, ¿el tornillo puede dar soluciones? ¿Qué hacemos? Ah, fuera. El desarmador. Aquí está el desarmador que pide voz. El desarmador, ¿qué hace? Este es el que ajusta todo, por eso es el que debe mandar. Ajusta y ajusta. Esa, un poco... Creo que tampoco. Vale para, vale para la obra, para mandar la obra, para capataz. Ese que es un poco... Va a coger materiales malos, tampoco. Vamos a ver qué otra herramienta tenemos aquí. Aquí tenemos la madera. Y la madera quería mandar también. ¿Por qué quería mandar? Porque sin mí no hacen nada. Sin ella no hacen nada. Qué importante se creía. Más debía ser de caoba. Sin mí no hacen nada. Un poco prepotente y además, un poco también plástica. Era caoba. Por favor, sin mí nadie puede nada. Bueno, y empezaron entonces a pelear, porque nadie podía, nadie valía. Hasta que llegó el señor carpintero. Cogió las herramientas y dijo, qué bien. Tengo una buena madera. Oye, con estos tornillos y aquel desarmador voy a ir ajustando. Con el cerrucho voy a dar la medida justa. Con las tenazas voy a apretar. Con la llave inglesa que se nos ha dado perdida. Voy a ajustar. Y entonces, los tornillos. Y con todas las herramientas trabajando, ¿qué iba a conseguir? ¿Cuál era su objetivo? Que todas iban a servir a trabajar en un equipo. Y así conseguirían el que su casa, ¿no? Si nos lo ha dicho usted. Claro. Un trabajo en equipo. Bueno, pues así en equipo ya les hemos contado, ¿eh? De qué trata la ruta azul. El trabajo colaborativo, cooperativo y en común. Todos juntos con nuestras funciones para conseguir un mismo objetivo. Por eso, en la escuela y en la docencia, todos somos necesarios y todos importantes. Pues muchas gracias. Denles un aplauso. Gracias. Pueden llevársela de recuerdo si quieren. O si no sirve para otras charlas. Y por último, ¿queda el dedo? ¿Para qué sirve? No lo digan, pero todos lo sabemos. El dedo operativo, el dedo de la minga, el dedo proactivo. Y proactivo, minga, el dedo también de los últimos acuerdos. Últimos acuerdos. Es el dedo de la minga, del Ubuntu. Yo creo que saben todo lo que es el Ubuntu, ¿verdad? Un sistema operativo. El Ubuntu es, cuenta la historia, que vio una vez un antropólogo que fue al África, ¿verdad? Y cuando fue al África quería hacer un estudio sobre las habilidades y competencias. Y se dijo, vea, lo que necesitamos hacer es descubrir el valor de trabajar y de ser el primero. El niño cogió su canasta de frutas y dijo a los niños, vean, hagan todos una fila, vamos a hacer una carrera. Al primero que gane, le voy a dar toda esta canasta de frutas. Yo estaba allí el fornido, ¿no? Allí entrenando. Estaba el, bueno, bueno, hay que correr. Y luego estaba un niño que había tenido un pequeño accidente y estaba cojito. Le dolía el pie, ¿no? Y dice, este antropólogo, vean, vamos a comenzar la carrera. Cinco, cuatro, pero el primero que llegue se lleva todas las fundas. Todas las frutas. Muy bien, muy bien. Todos preparados. El primero, cinco, cuatro, tres, dos, ya, ya. El primero, a todo correr. El otro un poco más pasota. Y el último, ah, el otro día. Por fin voy a enseñarles lo que es el concepto de ganar. Por fin voy a enseñarles cómo estos pueden tener un mayor concepto de estas cosas. Y lo que hicieron fue correr. El otro a su ritmo y el otro. Cuando ya estaban a cinco metros de la meta, el que iba toda prisa empezó a correr sobre el sitio y a mirar para atrás. Y miraba. El otro iba poco a poco, poco a poco. Y el otro iba andando. Y poco a poco se fueron llegando. Se fueron dando las manos. Y todos entraron de uno en la meta. El antropólogo dijo, ustedes no han entendido nada de lo que les he explicado. Pero, ¿qué mismo es esto? Y los niños en sauna le dijeron, Ubuntu. ¿Cómo que Ubuntu? Esto era ver quién ganaba. No, Ubuntu. ¿Cómo que Ubuntu? Ubuntu. Yo estoy bien si tú estás bien. Yo no puedo tenerlo todo y tú no tener nada. Solo juntos caminaremos como comunidad. Y es lo que trabaja la última ruta. Con el paracaídas. Y todo esto pretende ser una mano atendida a ustedes, docentes, para seguir adelante. Por favor, vamos pasando. Pasa unas cuantas. Que ya les he contado todo. Por favor, Jesús. Pasa. Aplicado en el aula. Tesoro. Pasamos las rutas. Todo esto con tres elementos. La prevención. Prevenir. Ya hemos visto que era prevenir. Provenir. Que está muy relacionado con lo que se nos ha explicado antes de la justicia restaurativa. El conflicto es inevitable. Y si es inevitable, vemos las herramientas necesarias para que cuando estalle sea una oportunidad y no sea violencia. Que es también lo que nos ha contado la compañera. Convertir el conflicto en una oportunidad, como también hemos visto antes. Y todo eso convirtiéndonos, ya sí que apunto con el dedo, todos nosotros en artesanos de la paz. A través de las vivencias, a través de la retroalimentación de los juegos, a través de la reflexión y en grupo, ir construyendo nuevos modelos y nuevos espacios de convivencia. ¿Cuánto me queda? ¿15 todavía? Muy bien. O sea, que ha avanzado rapidito esta vez. Es un poco los tres ejes. Prevención, prevención y convertirnos todos en artesanos de la paz. ¿Y qué significa convertirnos en artesanos de la paz? Nosotros presentamos el tesoro de pacita, que es nuestras vivencias, nuestras reflexiones y nuestras conclusiones. ¿Qué significa eso? Que ustedes tienen que seguir a hacer su propio tesoro con sus vivencias, sus reflexiones y sus expresiones. Porque a veces queremos hacer que los modelos educativos copiarles. No. Tenemos que coger su espíritu, sacarlo bueno y aplicarlo en nuestra realidad. Esto viene de unos contextos de violencia y de emergencia a veces extrema. No digo que no les haya ahora en las aulas, pero vienen de la calle. En el aula tendremos que adaptarlo, acoplarlo. Y ahí es importante, importante la figura del docente. Y el docente, les voy a contar lo que me pasó hace poco en Esmeraldas. Me iba yo a las comunidades del norte. Cuando iba a las comunidades del norte me encontré a Pacita, que luego la conocerán. A Pacita. Y le dije, oye, vengo aquí con los del Servicio de Medio Ambiente porque me han dicho que tienes un zoológico en tu casa. Y me dijo, sí. Digo, pero ¿cómo? Si está prohibido. Es tráfico de animales. Eso es un problema. Y se me echó a reír. Y me dijo, vamos, vamos. Y ahí van los dos chapitas, los dos policías, limpios. Había que subir allá a una loma. Tuvieron que mancharse los zapatos, cansados. Y dijeron, vamos, vamos, señora Pacita. ¿Dónde está su zoológico? Aquí. Abrieron la puerta, miraron arriba, miraron abajo. No encontraban los animales. ¿Dónde estarían esos animales? Vea, ¿qué pasó? Que se habían escapado. No les tiene por aquí. ¿Dónde mismo les ha escondido? La Pacita se reía. Y le preguntaron, bueno, a ver, ¿qué animales tiene? Dice, tengo un cóndor. ¿Un cóndor? Sí, tengo un cóndor. Y ese cóndor, ¿eh? Está por los altos cielos. Y ese cóndor dirige su mirada por todos los lados. ¿Y qué más tiene? Tengo dos halcones. ¿Dos halcones? ¿Qué más tiene? Tengo un tigre, el arutan, que le cogí la última vez, que estuve en sucumbíos. ¿Cómo? ¿Qué más tiene? ¿Qué más tiene? Tengo una lora. Tengo una doa. Tengo unos cuyes. Bueno, los cuyes pueden pasar. Tengo un oso perezoso. Tengo un burrito. Y ya los policías le decían, pero bueno. ¿Dónde tiene todos esos animales? Dijo, justo enfrente de ustedes. Tengo un cóndor. Que son mis ojos. Que tengo que dominar. ¿Para qué? Para que no se fije en tonterías y desvíe su vista. Sino que tengo una mirada profunda, de horizonte, para ver más allá y hacia el futuro. Tengo dos halcones que si me descuido enseguida le meten mano al otro y se llevan a lo ajeno. Y tengo que educarles para hacer una mano tendida a los demás. Tengo un oso perezoso que se enseguida se aferra a lo cómodo y no quiere soltarse. Con sus afectos se queda en lo cómodo. Tengo un burro que todos los días a las seis de la mañana ni les cuento lo que me cuesta levantarle de la cama. Tengo dos cuyes inquietos, amigos del ingeniero Calles y del arquitecto Esquinas. Que se olvidan que como animales deben caminar siempre generando vida hacia el futuro. Siendo generadores de esperanza y de vida y no perder el tiempo. Tengo una lora que habla, ya habla y bochinchea lo que debe y lo que no debe sin pensar y la tengo que controlar. Tengo una serpiente en 24 jaulas de marfil que tengo que controlar. Para que no sea viperina, sino sea como el agua que en la Amazonía va bordeando las orillas y fecundando con vida y con agua todo lo que rodea. ¿No les parece que ese es buen programa de vida para cualquiera de ustedes? Todos tenemos ese zoológico. Y ese será el perfil del educador para la paz que tenemos que hacer como Pacita. Dominar todos nuestros animales y ponerlos al servicio de los demás. Y a veces no podemos, sino que tiene que ser en conjunto con los demás. Pasamos por favor. Prevención, prevención. La siguiente. Habilidades que desarrolla el tesoro de Pacita con sus juegos. Pues fundamentalmente la promoción de la salud integral. Men sana, incorpore sano. Si jugamos, estamos sanos. Segundo. Inclusión social. Los juegos están pensados para incluir. En el juego se gana o se... No han escuchado la canción. Se gana o se... Aprende. Pero nunca jamás se pierde. Se gana o se aprende. Y piénsenlo. Se gana o se aprende. Nunca jamás se pierde. Tercero. Se promueve la convivencia. Cuarto. Fomenta la asertividad. La resiliencia. Con la defensa legítima de nuestros derechos y responsabilidades. Derechos aprendidos a través de la ruta roja. Métodos alternativos. Manejo de emociones. Después queremos dar calidad de educación. Dando calidez con el juego. Con la retroalimentación. Porque no es jugar por jugar. Nosotros jugamos. Pero después tenemos que hacer la retroalimentación del juego. ¿Cómo te has sentido? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? Ahí está. Similar a los círculos restaurativos. Tienen muchas similitudes. Todas las pedagogías que nacen de la pedagogía popular. Y de estos ambientes. Yo creo que tienen muchas cosas similares. Y todas son complementarias. Y yo creo que es muy importante que ustedes como docentes sepan aplicar cada herramienta en su momento adecuado. No son exclusivas. Porque entonces no serían pedagogías válidas. Son inclusivas. Y podemos entre todos hacer nuestra propia pedagogía adaptando lo mejor de cada una para nuestras circunstancias. Y luego fortaleciendo el desarrollo personal, la autonomía, la toma de decisiones con el fútbol callejero. Se juega por valores. No se juega por goles. Ellos ponen sus normas. Ellos se evalúan por normas. No hay árbitros entre los que decía la compañera. Sino que hay mediadores. Es toda una metodología que pasaremos. Por favor. Siguiente. Y los resultados. A nuestro modo de ver, tras 11 años de trabajo, se consigue prevención de los riesgos psicosociales como drogas, delincuencia, abuso sexual. Cuando esto se da, tienen sus rutas, tienen sus protocolos. Ahí deben aplicar. Y ahí deben ejercer también lo de los círculos restaurativos. Tienen educación afectiva o sexual. Hay quien me decía, pero el fútbol es para hombres. No. El fútbol callejero tiene discriminación positiva. El gol de mujer vale el doble. Y no puede jugarse en la cancha sin mujeres. Educación en la ciudadanía. Poner reglas, normas. Igualdad y equidad. Que sabemos que no es lo mismo. Igualdad es de derechos. Equidad es de llegar todos al mismo nivel. Desarrollo creativo y autónomo de los niños y las niñas. No educación bancaria. Es una educación en libertad y dialogante. Y un enfoque holístico de la realidad. Un enfoque amplio. Que nos haga ver a todos y cada uno de nosotros cómo es la realidad. Y esto es un poco lo que pretende ser el tesoro de Pacita. Mañana, durante toda la mañana estaremos jugando con sus juegos, con sus rutas. Y si tengo tiempo, me gustaría que conocieran a Pacita. Estamos hablando del tesoro de Pacita y no la conocen. Por favor Jesús, volvemos atrás. Creo que es la cuarta diapositiva. Y con la cuarta diapositiva es un resumen de lo que es nuestra pedagogía. La que pone Pacita y su tesoro. Por favor, son siete minutos y ahí conocen a Pacita y a Zapito. Siguiente, por favor. Es la que está en el video. La siguiente. No, no la anterior. La siguiente, la siguiente. La siguiente. ¿Este es el juego? La siguiente. La siguiente. Ahí. Así que, para que conozcan a Pacita, que hemos hablado de ella. ¿Y quién es Pacita? Pues ahora se va a presentar. En videoconferencia. Por favor. Pero cantamos la canción antes, todos. A ver. Aprender a jugar, a compartir. Pacita, Pacita, nos enseña a convivir. Aprender a jugar, a compartir. Ella es Pacita, Pacita, nos enseña a convivir, convivir. Aprender a jugar, a compartir. Pacita, Pacita, nos enseña a convivir. Aprender a jugar, a compartir. Ella es Pacita, Pacita, nos enseña a convivir, convivir. En la orilla de la playa un día su balcón a fuego Luchando por su vida y al final sobrevivió Luego de eso en su palenque a todos nos enseñó Los derechos y libertades de las niñas y niños Embajadora de la base, ella es Pasita Que siempre que está allí cuando tú la necesitas Te enseña su experiencia de vida pa' que recuerde El que se gana, goza, aprende pero nunca jamás se pierde Aprender a jugar, a compartir Pasita, Pasita, nos enseña a convivir Mi nombre es Pasita Negra, negra, soy negrita Negra hermana del carbón Negra de negras nacida Negra ayer, mañana y hoy Algunos creen insultarme Gritándome mi color Mas yo los pregono Con orgullo frente al sol Negra he sido, negro soy Negra vengo, negra voy Como negra nací Y como negra es el morir Yo soy una joven afro Del norte de Esmeralda Vivo feliz y orgullosa De mi estirpe y de mi historia Lleno páginas de gloria De una riqueza preciosa En el norte nadie empaña Y se canta en mis hazañas En mis versos con pasión Que llegan al corazón Me presento en décima Por mi cultura y mi color Porque de mi tierra me siento Doy gloria y loor Me gusta cantar Sobre todo jugar Con mis amigos y amigas Porque en el juego Podemos ganar O aprender Pero nunca jamás Perder Poco a poco les voy a presentar Con una y mil historias Lo que ocurre en mi palenque Mi palenque se llama Nación de paz En el que queremos ofrecer Una mano tendida Queremos extender Fuentes de comunicación Entre las personas Queremos dar respuesta Y encontrar caminos Para los desafíos de la niñez Adolescencia y juventud En mi palenque Trabajamos elaborando Como artesanos de la paz Instrumentos Y procesos Para la prevención Que es como el farave Para la toga Y la prevención Que es como una mochila De emergencia Y así Entre todos y todas Creamos oportunidades Para una mejor convivencia Hemos descubierto Unos caminos Son una serie de rutas Y sus mochilas Esto es El tesoro de pacitas Con él podemos Convertir cada conflicto En una oportunidad Para el desarrollo Y crecimiento Y personal Y social ¿Quieres saber cómo? Vamos Toma tu mano izquierda Y juntos Aprendamos en este día Un poco más De nuestra experiencia La mano tendida Significa La laguna de Beni Diosa del amor Es para aprender Aprender Significa El encuentro Es proactiva Ante el conflicto Restaurativa Y personalizadora Cerramos el puño Y tenemos Las montañas De Marte Dios de la guerra Significa Confrontación Es reactiva Punitiva Fiscalizador Y agresiva Ahora pasemos A los dedos Ellos significan Cada una de las rutas Con las que queremos Educar para la paz El dedo pulgar Es con el que afirmamos Y firmamos Ruta de la identidad De los niños Niñas Y adolescentes El dedo índice Es con el que indicamos Y preguntamos Ruta verde Resolución de conflictos Y comunicación El dedo negro Es el dedo de los sentimientos Y emociones Y este color Amarelo Luego el dedo anular El del compromiso Ruta azul Deporte Cooperación en equipo Y finalmente El mejor de todos El meñito Ruta negra Niña La fiesta Bueno Espero no lo olviden Y les haya gustado Y basta por hoy Así es nuestro palenque Un espacio Donde todos y todas Somos importantes Y valiosos Donde tenemos Mucha historia Que compartir Por eso Los invitamos A participar Y a ser un ejemplo De la educación Para la paz Hagamos del Ecuador Un territorio de paz Para acabar No olvidemos Lo que dijo Uno de nuestros mejores amigos Gana Para la paz No hay un camino Sino el camino Es la paz Hasta pronto Poco a poco Nos haremos amigos Y les contaré Muchas historias Adiós Esta es la primera parte Por favor Cortamos Todo esto Lo encuentran en Youtube Pongan por favor La última diapositiva La última diapositiva Todo esto Está de libre disposición En nuestra página De internet Naciondepaz.org Los videos Se van subiendo Poco a poco Hay 8 Hay 4 Se pueden descargar De nuestro canal de Youtube También Pacita Tiene su Facebook Que es Pacita Esmeraldas Donde vamos poniendo Según van saliendo Una serie De materiales O vamos recordando Una serie De elementos Para que puedan servirles Y sobre todo Pretende ser un servicio Verán que no es perfecto Igual que los títeles son A nuestro modo Y a nuestra manera ¿Por qué? Porque también queremos Que ustedes lo hagan A su modo Y a su manera No nos copien Sino cojan el espíritu Llegan sus auténticos tesoros Para que ustedes Como docentes Hagan que Sus alumnos No hagan lo que hacíamos Algunos Dormirnos en clase Sino que realmente Y tenían muy buenos profesores La culpa no era de ellos Era también mía Pero a veces La educación formal Acaba aburriéndonos a todos Y yo creo que El juego El juego nos ayuda La anterior Por favor Jesús La anterior Simplemente para acabar Un minuto El tesoro Crea mundos mágicos Genera entornos agradables Y expresa emociones Produce alegría Acoceo Y es placentero El niño o niña Adocente Por medio del tesoro De pacita Disfruta Se divierte Se expresa Y aprende A los adultos Nos entretiene Y relaja Y saca de la rutina Y de la monotonía De la cotidianidad Y también a veces Nos enseña Pienso que todos Y todas Utilizamos la sonrisa La alegría Que expresa La satisfacción Que siente uno Al jugar Esto nos nace Desde dentro Y genera entornos Agradables Que aportan En humanidad Y salud A todas Y todos Los que lo practican De forma Que el juego Cooperativo Y no competitivo En el Aprendemos Y ganamos Este es el gran Tesoro De pacita Y el tesoro Es como un cuadro Cuanto mejor Nos formemos Como docentes Más riqueza Le sacaremos Porque en el fondo El exprimir El tesoro No depende De los que lo hemos hecho Sino de todas Sus habilidades Que son muchas Pues muchas gracias Y espero no haberles aburrido Aplausos